Y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Francisco, gracias a ustedes. Pues, ¿de qué se trata esta jornada? ¿Cuáles los objetivos? Pareciera obvia la pregunta, pero entiendo van por algunos temas muy puntuales. Sí, mira, es una jornada político-cultural que se va a realizar en el Estadio Azteca, empieza a las 3 de la tarde. Bueno, se trata de seguir manteniendo la voz de los padres de familia. Hoy nuestras demandas son dos muy puntuales. La primera es que se impulsen las investigaciones, que puedan agilizarse las mismas, que se encuentran empantanadas desde el mes de abril. No hay avances sustanciales. El otro es, bueno, la salida inmediata de Tomás Cerón de Lucio, de la Agencia de Investigación Criminal, que ha cometido diversas irregularidades y que obstaculiza la investigación. Y una tercera es que estamos pidiendo ya que pueda venir y que pueda desplazarse a terreno aquí en el país el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que pueda oxigenar la investigación, que pueda impulsarnos y que podamos avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Luego de que se fue el grupo de expertos independientes, las cosas quedaron en que la Procuraduría seguiría con las investigaciones, que estarían en contacto con ustedes. ¿Qué hay de ellos? ¿Siguen en comunicación con la PGR, abogado? Sí, se había estado viniendo en contacto, dialogando con ellos. Cada mes se había tenido un diálogo, pero los avances han sido mínimos. Juan Francisco no se ha avanzado de manera considerable y un punto que se puso sobre la mesa justamente habría sido el de la destitución de esta persona. Bueno, sin embargo, eso no se ha dado, entonces ha venido a entorpecer el diálogo que estamos sosteniendo. Por eso los padres, el 18 de este mes, decidieron levantarse de la mesa de diálogo hasta en tanto no haya una resolución en la investigación interna que se le siga a esta persona. Sobre el evento de hoy, sobre esta jornada global, ¿quiénes están convocados? ¿A quiénes invitan ustedes, abogado? Pues invitamos a todas las personas, principalmente a los jóvenes que gustan este tipo de música, pero bueno, eso no es privativo de los jóvenes. Todas las personas pueden ir, las organizaciones, los colectivos, todas las llamadas de casa. Bueno, todas las personas están citadas a las 3 de la tarde en la historia azteca para que podamos acompañar a las madres y los padres de familia en su lucha, en su exigencia de verdad y de justicia. ¿Cuál tu reflexión? Por último, abogado, a reserva de que quieras comentar algo más. Ahora decía cuando presentaba este asunto que ya son 23 meses, estamos a nada de cumplir dos años de este hecho, de estos asesinatos. Espero que no sean así, algunos todavía tienen la esperanza de que estén con vida, sobre todo los padres, es lógico, pero pues ya, la versión oficial habla de otras cosas. ¿Cuál las reflexiones a casi dos años, y no sé si tengan pensado movilizaciones justamente para el 26 de septiembre? Pues mira, la reflexión es lamentable, es de una desesperanza de parte de los padres de familia, pero también creo de un Estado mexicano que ha sido incapaz de poder ofrecer verdad y justicia, de poder esclarecer estos hechos tan graves en el país, no sólo para los padres de familia, sino para todo México, que esperamos una respuesta concreta, que esperamos un esclarecimiento. Creo que en México ya no queremos seguir teniendo fechas emblemáticas para conmemorar, lo que queremos es construir este andamiaje de verdad y de justicia que no ha existido desde hace varios años ante crímenes tan graves que se cometen, ¿no? Entonces, esa es de parte de nosotros la reflexión, y efectivamente el 26 de septiembre estaremos convocando una gran movilización nacional aquí en la Ciudad de México. Abogado, muchas gracias como siempre por tu confianza en este espacio, ya nos contarás cómo les fue en la jornada global Voces por los 43. Claro que sí, Juan Francisco, gracias a ti. Hasta luego.